También hicimos mucha terapia en los últimos tres años, las tres. Lili por lo que ella pasó con su divorcio y ayudando a los hijos. Yo por la pérdida de mi madre que me dejó en un hoyo grande. Como madre, ¿en qué momento te encontrabas cuando Emily se es sincera contigo y te platica sus preferencias amorosas, que no es nada del otro mundo? Es una cosa de lo más, digamos, natural. Ella lo estaba recibiendo ese mensaje de otra forma y no había manera de que yo pudiera hacerla ver porque estaba... Y ya yo la veía perdiendo peso, dejando de hacer música, cambiando y me aterré. Nada me da más gusto que poder tener contacto hasta Miami, Florida, con la reina del pop, ganadora de múltiples premios, millonarias ventas, una mujer admirada, respetada, además de muy querida por su público y especialmente por una servidora. Así que me da muchísimo gusto poder saludar y ver, aunque sea a través de una pantalla, a mi querida Gloria Estefan. Gloria, bienvenida a En Casa de Mara, que es tu casa. Ay, muchas gracias. Bienvenida a mi casa también, esta es mi biblioteca. Ahí tienes todas las fotos, mi mamá me está mirando, aquí la tengo un ángel ahora sobre mi hombro izquierdo. Y me he pasado mucho tiempo de la pandemia en este cuarto, porque aquí es donde edito cosas, aquí hice el video de Put On Your Mask, que saqué un green screen y hice como un mensaje de servicio público exhortando que todo el mundo usara máscaras al principio de la pandemia, porque una amiga mía es la doctora Aileen Marty, es una experta infeccióloga que era quien estaba diciéndole al gobierno aquí que tenían que ponerse máscara y nadie la hacía caso. Y me llamó frustrada. En fin, en este cuarto muchos recuerdos, muchas fotos, todos los álbumes de tantos años. Y me siento muy a gusto aquí en este espacio. ¡Qué maravilla! ¿Y cómo pasa usted la pandemia, Gloria? ¿Cómo la, la, pues ahora sí que cómo la fuiste cobernamentando? Pues como todo el mundo. Al principio, en un frenesí de organización, porque llevaba dos años viajando constantemente. A mí me encanta mi casa y da la casualidad que por todo el trabajo montando el musical en Londres y en Holanda había viajado mucho. Así que no me puedo quejar de tener que estar en casa, porque a mí me fascina estar en casa. Pero me metí en el ático de la casa. Treinta años de cosas las bajé. Me tardé semanas mirando cada cosa, votando, organizando, volviendo a subir. Después fui a otro clóset que no se podía ni entrar. Y también me sentí tan feliz. En la botadera puse música de Navidad porque quería que ya fuera Navidad. Y organicé también cosas ahí. Hice el PSA de Get On Your Feet. Mi hijo me inspiró. Hice una canción titulada We Needed Time. Y conectándome con los fans a través de Instagram lo más que podía. Tratando de que todos nos sintiéramos que por lo menos estábamos conectados, aunque todo el mundo en su espacio y solos. Y tratando de, como todo el mundo, atravesar estos momentos tan difíciles, extrañando mucho a mi familia, a darle abrazos a mis hijos y a mi nieto, que él venía, se quedaba en mi casa y ya no, porque mi hijo, la paranoia que tiene, no sale de la casa. Entonces, como todo el mundo. Claro. Ahora, ¿de dónde surge, Gloria, este de Red Table Talks? ¿Cómo se está estudiando? Hace dos años, yo estaba en Los Ángeles y habían pedido una cita la compañía de Jada Pinkett Smith Westbrook y Ellen Rakatan, que es una productora que trabajó con Oprah décadas y que venían con una propuesta. Y me interesó mucho pensando qué sería, ¿no? Porque ellos nunca te dicen hasta que llegue el momento. Y estábamos en el hotel Sunset Marquee, donde nos hemos quedado, Emilio, desde los años 80. Allá, así que es como mi casa. Yo era fan, ya yo estaba viendo mucho los shows de Jada. Y me pareció impresionante, porque es algo que yo nunca había visto en la televisión, ni en nada, porque usted sabe como no hay tiempo nunca en los shows que uno hace para televisión en network de profundizar. Simplemente no hay tiempo. Y me preguntaron qué me parecía la idea de, con Lili y con mi hija, hacer nosotros como una franquicia de lo que ellas hicieron. Bueno, a mí me pareció ideal. Pensé, qué rico, puedo pasar más tiempo con dos mujeres favoritas de mi vida. Y dije, bueno, le preguntaré. Por mi parte, me encantaría poder hacer algo. Especialmente porque ya mi madre había muerto. Y yo sé que esto jamás lo hubiéramos hecho si mi madre estuviese viva. Porque ella no hubiera podido sobrevivir las cosas que hablamos en esa mesa. Mi madre, cuando yo era niña, me compró cuatro libros del Life Cycle Library que hablan sobre lo que es el sexo. Porque ella no podía hablarme de eso. Era simplemente, ella no podía hablarme de eso. Ella no le dio un beso a mi padre hasta el día que ya estaban casados por la iglesia. Y yo le decía, para mí, para molestarla, le decía, pero mami, ¿qué pasa si no te hubiera gustado cómo besaba papi? Yo estaba enamorada de tu padre. Eso no iba a ser un problema. Y ahora él fue el amor de su vida siempre. Y él se casó más tarde. Ella ya tenía 27 añitos, que en Cuba eso ya era larga para haberse casado. En fin, era el momento, sabíamos que iban a ser temas que a veces no se discuten en familias latinas, en familias en general. Son temas profundos. Y las tres queríamos realmente hacer algo que fuera a unir a las personas un poco más, que no se sientan tan solas, que sepan que todos pasamos por las mismas cosas. No importa quiénes somos, la gente tiende a poner a las celebridades en un lugar que en realidad no es cierto. Todos somos seres humanos, punto. No hay más nada. Y sí, un privilegio muy grande poder hacer lo que amamos en la música y todo, pero somos humanos y todos pasamos por las mismas cosas. Y tratar de usar un poco la plataforma para unir, para profundizar. Y la relación que tenemos, la flaca, Emily y yo, es muy real. No se pudiera hacer si no fuese así. Y incluso los temas difíciles, bueno, también hicimos mucha terapia en los últimos tres años. Las tres. Lily, por lo que ella pasó con su divorcio y ayudando a los hijos. Yo, por la pérdida de mi madre que me dejó en un hoyo grande, inesperadamente, porque ella estaba muy bien y no esperábamos perderla. Y Emily, que con su abuela era uña y carne y al mismo tiempo lidiando con todas estas cosas que ella estaba sintiendo, que no las había comunicado nunca con nosotros, pese a que hemos tratado de siempre mantener una comunicación muy abierta y muy libre. Entonces, pensamos que esto pudiera ayudar a alguien a compartir estos momentos. Y recuerde, fueron más de dos horas hablando que se sintetizaron a 30 minutos. Así que imagínate todo lo que hay ahí. No, bueno, que ya lo hicimos. En una de tus visitas a México, Gloria, que veniste a ver a Jacob Sabludowsky junto con Emilio, yo tuve la fortuna de recibirlos y de llevarlos hasta el foro con él. Venías todavía recuperándote del accidente tan fuerte que tuviste. Y tu mayor ilusión era volver a tener un bebé. Tener una niña porque ya tenías a Nayib. Entonces, de repente, en Emily se centró todo ese amor porque lo lograste, porque fue como un milagro el poderte embarazar. Ya te han dicho los médicos que no. Sí, ella era nuestro milagro. Es nuestro milagro. Porque ella es alguien que realmente admiro, que respeto muchísimo, pero que como todo muchacho y más aún los niños que se crían en familias que tienen los ojos encima, ella estaba sintiendo presiones que jamás me imaginé en la escuela, en su interior. Y pese a todo el amor y la comunicación que le hayamos puesto, hay cosas que ella nunca comunicó y que fueron difíciles para ella. Y esto ha sido muy bueno para ella, poder hablar abiertamente, poder expresarse. Y la respeto como músico, es el mejor músico de la familia. Esa niña tiene un talento y tiene una forma de expresarse tan linda y profunda. Y creo que tiene mucho que ofrecer a la juventud y al mundo. Así que yo feliz de haber sido el vehículo que la trajo. Ahora, tú como madre, de repente te enteras. Y sí debió de haber sido muy difícil para Emily, porque la sociedad está acostumbrada a estigmatizar, a molestar, a hacer bullying y a juzgar, sin respetar lo que cada quien decide ser en la vida. Mira, como madre, ¿en qué momento te encontrabas cuando Emily se es sincera contigo y te platica sus preferencias amorosas, que no es nada del otro mundo? Es una cosa de lo más, digamos, natural, por así decirlo. Es natural en la naturaleza. Yo estaba hablando de eso en el show, que los delfines son bisexuales. Pero bueno, ya eso es otra cosa. Es tan complicado todo eso por la iglesia, por nuestras creencias, todo este lío. Yo no me creía así. Yo soy una persona de mente muy abierta. ¿Qué pasó? En el momento que Emily se confía en nosotros, que pese a lo que dice en el show, que lo primero que yo dije, eso no fue lo primero que yo dije, pero ella lo recibió así, en su mente y en su corazón. Ella estaba por lanzar un disco. Entonces yo, para mí, que ella me diga que era gay, no me importaba ni a él, ni a mí, ni a su padre, ni a nadie. Pero sí yo estaba pensando, yo estaba pensando en las cosas que iban a pasar. Y yo le decía, mamá, ¿tú estás segura que tú quieres lanzar este mensaje justo cuando va a salir tu música? Digo, yo estoy ahí, yo llevo la bandera contigo si tú quieres, pero sería bueno que las personas escuchen tu música sin nada por delante, porque esto es mucho más interesante para los medios, la sexualidad de alguien, que una música lanzándose. Exacto. Y yo en ese momento estaba tratando de ser madre y también celebridad en el mundo, que llevo décadas en esto y sé cómo es. Pero ella también estaba muy insegura. Ella me decía, no, esa no es la palabra, yo no soy esto, yo no sé, yo estoy pensando. Y yo le decía, tómatelo más calmado, no hay apuro. Pero ella eso lo veía en su mente y su corazoncito como, escóndete, tápate. Y cuando ella me dijo que quería sentar a su abuela y contarle, yo le dije, mamá, mira, tu abuela sufre de colitis ulcerativa. Ella te va a aceptar, ella te va a adorar. Ve más despacio, lleva a Gem como para que la conozca primero, para que la conozcamos como alguien especial en tu vida. Pero al momento que ella tú le dices esto, ya en su mente es solo sexo. Que a ella ni le gustaba hablar de sexo normal. Menos sexo, no, bueno, ¿cómo? Nosotros le hacíamos chistes de mi papá y cosas, y ella, no, que mi hermana y yo siempre molestando, ¿no? Porque somos así. Y, pero a ella, ella lo estaba recibiendo ese mensaje de otra forma. Y no había manera de que yo pudiera hacerla ver, porque estaba, y ya yo la veía perdiendo peso, dejando de hacer música, cambiando, y me aterré. Y era algo, gracias a Dios que ella accedió a ir conmigo a terapia para tratar de buscar una forma de podernos comunicar y atravesar todas esas emociones y miedos y cosas que uno lleva adentro. Porque yo te puedo decir una palabra a ti, y tú la vas a recibir a través del filtro que es tu cerebro, tus emociones, tus vivencias, tus experiencias. Y entonces, por eso también era tan interesante para nosotros hacer este show, cómo lo vemos las tres generaciones distintas, cómo la vemos, cómo compartimos cosas, pero al mismo tiempo hay cosas que vemos diferentes. Y es un proceso que es duro, pero es necesario. Y hoy en día, más que nunca pienso, porque no nos estamos comunicando, estamos polarizados en tantas formas, divididos los medios sociales, los cuales yo estudié comunicaciones y psicología. Así que para mí es increíblemente interesante, y lo veo con un poco de miedo, porque veo el poder tan grande que tienen los medios de unir, pero al mismo tiempo darle rienda suelta al odio y al bullying, es muy fácil escribirle a alguien algo horrible detrás de un anonimato o de una cuenta que es privada, que nadie puede entrar, si tú no lo dejas entrar, pero las nuestras son públicas, y cualquiera entra ahí y te dice 40 cosas y le da la gana. Entonces, era importante para nosotros tratar de compartir eso con el público y hablar, simplemente. De esta manera, Gloria, yo siento, hay muchas jovencitas, jovencitos, que viven una vida de infierno por no poder hablarlo con sus padres. Y por otra parte, los padres también muestran como rechazo, como ya no eres de la familia, y se me enchinan la piel porque es muy triste. Y yo creo que Emily se sintió liberada. Tu madre fallece en el 2017, si no mal recuerdo. Sí, sí. Y entonces, cuando ella ya puede, porque además posteaba fotos y tú preocupada por las fotos, en fin, y sobre todo por tu mamá. Entonces, ¿cómo sientes que ha recibido las mamás? Emilio me imagino que no dijo nada más que tú, igual que vente, te abrazos, eres mi hija y se acabó. Absolutamente, sí. Pero mira, Emily nos contó lo que estaba sintiendo en febrero del 17. Mi madre muere junio 13, a los pocos meses. Yo le estaba tratando de explicar a Emily, hazlo despacio para que no haya un shock, porque imagínate, mi madre iba a morir ese día. O sea, si Emily llega a haberle contado, ¿cómo iba a estar segura que no fue ella y su mensaje el que le hizo eso a mi mamá? Entonces, yo estaba en el medio de mi madre. Y no es fácil, eso no es fácil. Pero Emily se siente muy bien, hemos crecido tanto, acuérdate, eso fue hace tres años ya. Y lo que vieron ya en la mesa es, recordando y como revisitando todo eso, que fue muy doloroso, fue difícil. Pero lo más importante es que los padres, el mundo de hoy para los jóvenes es muy difícil. Ellos están constantemente bombardeados con noticias difíciles de todo el mundo entero. Se sienten que no pueden cambiar nada, que están, es una cantidad de cosas difíciles que lo hacemos vivir y que conocen. Y también la perspectiva de todo el mundo que los juzga a través de los medios. A mí me dijeron, hay un psicólogo, psiquiatra, que estaba hablando de que hay niños que están yendo a cirujanos plásticos para que le hagan la cara como el filtro de Instagram. Entonces, son cosas que, otras cosas que hemos vivido, yo no viví eso, Lili no vivió eso. Yo tampoco. Sí, exactamente. Pudimos vivir nuestras vidas y que todo no quedara plasmado para toda una eternidad. Cualquier equivocación que uno haya tenido, cualquier cosa, no se queda para siempre en las redes, que no hay forma de quitarlo. Entonces, son cosas difíciles de lidiar. Y para nosotros, por eso queremos tratar de hablar de esto, quizás darle perspectiva a las personas que están de nuestra generación o de una más joven, que tiene hijos chiquitos, que van a pasar por esto. Y para la juventud, para que se sientan más conectados. Y no importa la intención que uno tenga a veces, nuestros hijos reciben emocionalmente de diferentes formas. Ellos procesan distinto. Entonces, estamos en un muy buen lugar. Por mucho que vean en el show, que fue duro y fue difícil, Emily y yo estamos en un muy buen lugar. Ella se siente muy feliz. Y me han escrito muchas personas después de ese show, contándome un sinfín de cosas que estaban pasando con ellos. Y como que ellos se sintieron bien de ver comunicación. Y eso es lo importante. ¿Y Nayib qué dijo? Nayib le ha tratado de arrastrarlo a la mesa. ¿Y qué va? No hay forma. Él también se crió en otro mundo distinto. Sí, le tocó en otro mundo. Sí, él acaba de cumplir 40 años. Imagínate, yo no sé cómo yo tengo un hijo de 40 años. Sí, increíble. Tú estás muy joven. Gracias, pero no tuve de joven, pero no tan joven. Él nació el día después de mi 23, en nuestro segundo aniversario. Pero yo nunca pensé casarme tan joven. Yo no pensé casarme, punto. Pero el amor es el amor. Sí, yo caí a viajar, iba a ir a Sorbonne a estudiar ahí. Me había aceptado estudiar ley internacional y diplomacia allá, en francés, porque fue mi minor francés. Pero me enamoré y la banda pasó y todo explotó así. Creo que hice la decisión correcta. Correcta. Pero Nayib ha estado muy, él sigue todo lo que yo le mando todo a él. Mami, mándame el episodio, mándame el episodio. Y él me decía, mami, esto va a ser grande. Tú no te das cuenta. Dice, esto, porque él ahora es muy kármico, él sigue a Jodorowsky y tiene muchas, él siempre ha pensado de una forma distinta. Y me dice, esto es algo que tú tenías que hacer, mami. Estás haciendo un, estás doblando en tu camino y entrando en algo que tenías que hacer y que venías preparando con todo lo que has hecho antes musicalmente y uniendo tantas personas a través del mundo. A él le encanta, pero él en la mesa. No creo que lo vamos a ver jamás. Yo creo que antes vamos a ver a Sasha en la mesa, mi nieto, que tiene mucha sabiduría también ese niño. Ya tiene ocho añitos, es la luz de nuestra vida. Pero él siempre apoyando, Nayib. Y él está en lo suyo, él está preparando ahora un drive-in que lleva, hace más de siete años quería hacerlo y en realidad la pandemia ha venido como anillo al dedo y está preparando algo muy especial que pronto se lanzará y haciendo eso que le interesa a él mucho, las películas. Pero está feliz, está bien. Gracias a Dios, no podemos quejarnos. Has escrito libros para niños, eres escritora, Gloria. ¿En algún momento has pensado plasmar todo esto en un libro? Lo he pensado. Bueno, miles de veces en mi mente pienso en la primera línea que usaría en el libro, cómo comenzaría. Yo creo que este show que estamos haciendo ahora es un poco un memoir viviente por video en diferentes aspectos. Pero sí, me gustaría hacerlo yo y eso toma tiempo. Entonces, ya cuando estoy al empezar, porque quiero hacerlo yo, no tener a alguien, después lo editarán o lo que sea, pero quiero hacerlo yo. Me interesaría compartir cómo he podido atravesar momentos muy difíciles en mi vida. Porque no es que yo voy a poner ahora toda mi vida entera a quién le interesa, ¿no? Pero sí tratar de conectar en esa forma, porque esa pregunta me la hacen mucho. ¿Cómo pudiste volver después de ese accidente? ¿Cómo atravesaste? Y cosas que también no saben que quizás aprendan a través del show o quizás no, porque vamos a ver. Ya hemos grabado los ocho primero. Si nos piden más, está bien. Ya veremos cómo va eso. Pero sí, me encantaría eventualmente poder hacerlo y escribir un memoir. La aportación tuya a la música ha sido de gran importancia para los catálogos mundiales, Gloria. Y esta aportación que estás haciendo desde la mujer es también del mismo tamaño, porque todo mundo podría pensar que Gloria Estefan está tan a gusto en esa mansión divina con sus hijos, sus perros, sus cosas. Pero no, la mujer también llora, la mujer también sufre, la mujer también va a terapia, la mujer también acomoda cosas de Navidad, la mujer también se deprime. Y esa es otra gran aportación, Gloria, no solamente para los latinos, porque estos casos ocurren todos los días a nivel mundial. Sí, señor. Es importante conectar como seres humanos y tenemos esa oportunidad de hacerlo y esa es la forma que yo quiero usar las redes, porque las redes son un poder muy grande también. Y que yo pueda hacer así y escribir algo y que de pronto llegue a millones de personas a través del mundo es un privilegio y al mismo tiempo una responsabilidad muy grande, que la tomo como responsabilidad. Yo siempre pienso, antes de lanzar un tweet, yo miro cada palabra, la leo 40 veces, pienso, ¿cómo lo va a leer alguien? ¿Cómo le va a caer? Quiero siempre, como he hecho a través de mi música, tratar de inspirar a las personas a ser más fuerte, a crecer, a evolucionar. Todos los días es un aprendizaje. Yo le he dicho a mis hijos, uno tiene que aprender hasta el día que deje de vivir, porque al momento que te piensas que te lo sabes todos, o como decía mi mamá, que te tienes a Dios cogido por su barba, ese es el día que ya dejas de crecer y de evolucionar. Y para mí es una responsabilidad muy grande que tomo en cuenta completamente. Ahora bien, cuéntanos cómo va el musical en Londres. Ahora no va, porque estuvo dos años en Estados Unidos, fue un exitazo, estuvo, bueno, estuvo dos años en Broadway, dos años viajando por Estados Unidos. Había acabado de cerrar aquí, había abierto en Londres, fue fantástico. Estaba en la gira de Europa, en plena gira, cuando pasó la pandemia. Cerraron todos los teatros, y ahí estamos, como todo el mundo. Me da un dolor tan grande ver como tantas personas han perdido su trabajo, que hasta que estos teatros vuelvan a abrir, estos actores, que te digo la verdad, son las personas que más trabajan en todos los medios que existen, porque hacen ocho shows a la semana, cantando, bailando, actuando, en vivo. Y tengo solo respeto para ellos. Esperamos que vuelva. Ya estábamos en plan de abrir en Singapur, en Filipinas, en España, en Argentina. Ya se estaba haciendo en español, escribiendo, que hemos seguido haciéndolo, para preparar, porque algún día, si Dios quiere, regresará. Pero todo se paró, todo. Y tenemos dos restaurantes cerrados todavía, que no sabemos. ¿Y los restaurantes? Te digo con Estina Larios on the Beach, que llevábamos 25 años en la playa, y en el Design District, no han abierto y no sabemos. El Cardoso, que me encanta. El Cardoso, sí, lo habíamos remodelado, cuatro años arreglándolo, lo abrimos y ¡boom! Pandemia. ¡Cerramos! Sí. Abrimos de nuevo. Y ahora, pero comenzando, solo podía tener 20% del hotel. ¿Y quién va a venir a la playa? Si todo está cerrado, ¿entiendes? Es muy difícil, pero ya está abierto de nuevo. El de Vero Beach, gracias a Dios, fabuloso, porque allí, el nivel de infección era muy bajo, y es una comunidad mucho más pequeña, hubieron pocos casos, comparado con el resto de la Florida, y para allá fueron todo el mundo, tenemos un equipo espectacular, el lugar está repleto, fantástico, gracias a Dios, pero el resto, ya veremos, como todo el mundo, viendo qué hacemos, todos estamos en las mismas, tratando de averiguar cómo seguimos adelante, porque tenemos mucha gente que trabajaban para nosotros, gracias a Dios, pudimos conseguir el trabajo a las personas con CBS Navarro, y estuvimos los primeros meses de la pandemia repartiendo comida, a más de 500 comidas diarias, a hospitales, a los policías, a los first responders, para ayudarlos, para colaborar, y tratar de ayudar en lo que viéramos qué estaba pasando, y así está el mundo entero, cada uno, día a día, aprendiendo, tratando de, agarrado así por las uñas, a ver qué va a pasar, pero es interesante, y es un aprendizaje muy grande, ojalá no se nos olvide del otro lado de esto, lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido, las lecciones, de estar de nuevo en familia, de compartir de nuevo cenas, de slow down, de aguantar las riendas un poco, y bajar la velocidad, que es una velocidad muy grande, intensa, la que llevamos el mundo entero, entonces, es como que la naturaleza nos dijo, nos galleteó y dijo, siéntate en la esquina, no están haciendo lo que tienen que hacer, para cuidar todo este mundo, así que los vamos a castigar, y nos encerraron, tu esposo cómo está, Emilio cómo está, muy bien, gracias a Dios, él no para, es un hombre eléctrico, al momento que los negocios, tomaron el giro que estaban tomando, Emilio se ha reinventado, ha abierto una compañía nueva, que se llama Stefan Global, está trabajando mucho, para un edificio grande en Nueva York, que van a ser, desde ahí, en ese edificio, van a poder transmitir, vía satélite, a todos los países del mundo, shows, conciertos, un sinfín de cosas, que es el futuro, en realidad, porque mira, qué alegría, no hubiéramos podido hablar así, yo hubiera tenido que volar, hasta donde tú estás, o yo ir a tu casa, que espero ir a verte, o que tengas, o venir a mi casa, alguien tenía, que hemos, hemos aprendido muchas formas, de conectarnos, aún estando lejos, y eso, va a seguir hacia adelante, yo me imagino, que muchas oficinas, no abrirán, porque la gente, trabajarán, de sus casas, porque, esto va a ser un año, por lo menos, en lo que, algo hay un cambio real, tenemos que seguir, la vida tiene que seguir, tenemos que cuidarnos, ponernos las máscaras, lavarnos las manos, no tocarnos la cara, porque la vida tiene que seguir, pero en lo que, volver a cualquier normalidad, yo diría, de uno a dos años, aún, y, tenemos que, mantenernos fuertes, positivos, y, ir hacia adelante, y, con nuevo aprendizaje, por supuesto. Gloria querida, pues algo que le quieras decir, a todos tus seguidoras, a quienes siguen tu programa, a quienes, te ven, a quienes te están viendo, en este momento. Pues primero, muchas gracias, porque, me han dado la oportunidad, a través del apoyo, que me han dado, en tantas décadas, a nuestra música, a todos los proyectos, que le hemos presentado, con tanto amor, sin ustedes, no lo pudiera haber hecho, y me han dado, una, forma muy linda, de vivir, y un privilegio, muy grande, de poder compartir, con ustedes, a ese nivel, gracias, a la reacción, que han tenido, y, sí, les voy a decir, yo sé, que quieren que sea en español, yo lo sé, yo le digo, yo personalmente, chequeo, todos los subtítulos, para estar seguro, que lo que le están poniendo, en español, es lo que dijimos, en inglés, inglés, pero, pero, en este momento, Facebook, nos contrató, para Red Table Talk, en inglés, porque, aún sigue siendo el inglés, el idioma, número dos, más grande, de todos los otros países, del mundo, pero, yo les tengo, muy palabreado, ya, por favor, vamos a hacer, algo también, en español, si Dios quiere, y es un éxito esto, ya veremos, y nos añaden, ahí, ojalá que podamos hacerlo, pero si pueden ver el show, con subtítulos, pero tienen que poner, su Facebook en español, para que les salgan, los subtítulos, cuando lo pidan, en español, pero, gracias por el apoyo, que le han dado al show, ha sido, abrumador, ya, más de, seis millones, cuatrocientos mil personas, vieron el primer show, sin, en la primera semana, el segundo show, ya casi va, acercándose, a los, seis millones, tres días antes, de la semana, así que, no puedo pedir más, y les agradezco mucho, y espero que, lo sientan con el corazón, con el cual quisimos, Lili, Emily y yo, compartir con ustedes, y gracias a ti, por darme esta oportunidad, por vernos de nuevo, después de tanto tiempo, y, de sentir, eso, esa amistad, que hemos hecho, en años atrás, porque lo lindo de mi carrera, es que hacemos, amistades, que duran, años, y no nos veremos todos los días, ni por supuesto, compartimos a nivel personal, diariamente, pero es algo lindo, poder, ver de nuevo, una persona, que uno, le tiene aprecio, y, y que ha sido tan gran parte, también, de poder compartir, nuestras historias, con el público, y te agradezco mucho, y, gracias, y que todos estén saludables, y seguros, cuídense mucho, mi gente, cuídense, que, el único que se puede proteger, de verdad, es uno, y, y a su familia, mostrarle, cómo hacer las cosas bien, no tenemos que escuchar a más nadie, sabemos lo que tenemos que hacer, caretas, lavar manos, no tocarse la cara, tener cuidado, cuando salimos de mucha gente, y, ya vendrá del otro lado, algo mejor, pero, mientras tanto, con cuidado. Así será, Gloria, pues, muchísimas gracias, te abrazo con todo, mi cariño, y sí, me da mucho gusto verte, y sabes que aquí estamos siempre para ti, lo que necesites, abraza y besa mucho a Emily, dile de mi parte, que, que bueno, que felicidades, que adelante, que a vivir la vida, y Gloria, bendiciones para ti, para tu familia, y Dios les dará más, porque siempre están al pendiente, de todo, muchas gracias, salud, es lo único que hace falta, el resto no los buscamos, y te agradecemos, y le diré tu mensaje a Emily, que le va a ser muy feliz, ay, habla español perfecto Emily, también me encantaría poder compartir eso, con las personas, claro, y habla español perfecto, su abuela, yo le llamaba a mi mamá, la Real Academia, y ella, era, uh, había que hablar español, y perfecto, así que, me alegro mucho, habla mejor español que yo, yo hablo cubano, así ella habla español, gloria querida, muchísimas gracias, bendiciones, y nos vemos muy pronto, si Dios quiere, gracias, un beso, gracias Gloria, un abrazo cibernético, así es, gracias Gloria, hasta la próxima, gracias, chau, chau, gracias,